Número 2 Aire tu anawa ikando koi makirine, el doma hondo sole tu agatu e kagana we Onosho hako hiki amanyane chariangu, mokane atigela ya komoera neto aliki Kambira ne wakine na tu adoma ganake, na kaitasa kondale na tu aleke la dike mwe Niendale tirifetina kekambira sinia, tiende tu ameja nona lwenji tu anirioa mwe Okane atigela ya komoera wale wakoa, okane atigela ya komoera neto endaine Okana moide mwere ne wa nyendete, okane atigela ya kugane tu wakisa naga Wale kia sekondali kambira kanawira, injini emu na nekwa javara shia emu Kambira ne wakine na menye ne wadioma, mohiki wanyuna kende nyengaro gamelera Kambira ne wadioma, okane atigela ya komoera wale wakoa, okane atigela ya komoera neto endaine Okana moide mwere ne wa nyendete, okane atigela ya kugane tu wakisa naga Kwa kisa naga vio, emi Kikwanda ndele zile kanyino ikiamionge, kikwanda ndele zile kambira etoke na we Kikwanda we mojiru na kwambale ya keoi, ajiru ne alamu wa keoi matikaga Kambira randere molekia wako hiki, nara tomo mole mo kondere na gedhomo Kato kati wana we tuto magia imero, ano iti ya nareka ene de tu wakisa naga Okane atigela ya komoera wale wakoa, okane atigela ya komoera neto endaine Oca na moride muere de bañenete Oca ne tigere cu gane to a kizanaga La vida nemo que a nina nare ma pureza A diemo emone ni en gago te cagera que a Oca na tigere cu gane to a kizanaga La vida nemo que a nina nare ma pureza A diemo emone ni en gago te cagera que a Oca na tigere cu gane to a kizanaga Oca na tigere cu gane to a nina Oca na moride muere de bañenete Oca na tigere cu gane to a kizanaga 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 Oca na tigere cu gane to a kizanaga